Bienvenidos a un nuevo video, estamos hoy con mi primo Gustavo, saluda a Gus Bueno, Gus casi no habló mucho, pero estamos aquí hoy en Free Fire Como antes, yo recuerdo, es que no grabé mucho porque empecé a perder suscriptores Pero después ya los gané Y después, Gus te saliste Me dejó solo, pero bueno Ah no, ya está Gus ¿Qué tal si comenzamos con la partida? Esperate Tengo que enseñarles a los suscriptores ¿Sí? Ok, antes de comenzar con el video quería decirle Que en Free Fire hay muchas actualizaciones como un gatito Y hay un nuevo juego que se llama Revelación de la Muerte Que es en Free Fire Y si no lo han visto, descarguenlo Se los dejo aquí, la tarjetita arriba a la derecha Bueno, ya comenzamos Gus, dale Ahorita estamos grabando ¿Listo? ¿Listo? Coscorrito Bueno, como sea, yo puedo ver tu video Gus Oh, sí, lo puedes ver en tu celular En vivo ¿En vivo? ¿En vivo? Es aquí Gus, ¿estás listo? No es cierto No es cierto Otra vez Otra vez Sirvo para Sirvo para Yu ¿Eh? ¿Para Yu? Bueno Gus, ¿qué tal si hacemos esta partida? Y ahorita vemos el video de la Yuwa aquí Y lo subimos aquí en video, ¿sí? Mira, el Titanic ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Bolugo, chaval Bolugo Gus, te copiaron el traje Bueno, si no lo han visto, mira Algunos videos lo haremos en... Con mis dos primos Es que aquí está mi otro primo Saludo a Fidel ¡Hola! Él es un poco nubo Así que siempre le tenemos que ayudar ¿Me da gusto? Oigan, por favor Siempre mata personas No es como Ricky y yo Que son como Camar Ya Yo lloro el polvo Platino 7 ¿Eh? ¡Ay! Me mata la tormenta Yo soy Platino 7 Yo soy Platino 8 Me ganaste Por una ¿Eh? Sí, sí, tú Tienes 8 años Que alguien me robó el botiquín ¡Ay! Me lleno el panzón No No juego 20 de vida 20 de vida No juego No juego 28 de vida ¡Gus! ¡Ay! Yo estoy muriéndome, Gus Revive Revivame Ven contigo Necesito recargar Voy ¡Gus! ¡Ayúdame! 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 ¡Gus! ¡Para vivir! ¡Gus! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Me dispararon en el nexo ¡Tú! Venga, tú no la tengo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En el primero ¡Dispara abajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dispara abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesito! cuando Ricky lo mataron lo malo chicos aquí es cuando me mataron después de este video ya después de esta partida ya acabamos el video ¿te parece Gus? Gus mira espera mira diga voy a entrar acá bueno a ver no me vean no me vean no empecé a grabar mira aquí no me alcanzan Gus aquí no me alcanzan aquí no me alcanzan aquí no me alcanzan Gus ah ¿qué? si se alcanzaron es muy chiquito pueden jugar por ahí no se lo sabe me estoy muriendo chupales salvalo a giki no 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 voy a salvar a mis amigos saludo a Gustavo pues lo salve a Gustavo ay en la casa en los pechos palomas en la casa en la casa en la casa en la casa Gustavo él manda no es cierto yo mando yo soy youtuber si porque él no él está grabando conmigo ya que si quieres yo te ayudo a tener más ¿cómo? suscriptores ¿cómo? con el teléfono y con el teléfono de tu mamá de hecho tiene un huevo y ese con ese padre y así dura más en la cabeza en el nexo en la cabeza Gus dale en la cabeza si te quiero matar vayanse de la casa mejor así mejor o que ya está terminado mira entonces quedanse en la casa vayanse de la casa así es más fácil con pistolita con pistolita no maten a mi pino a mi pino a mi pino a mi pino no maten 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 a mi pino como ah te iban a matar tienes poca vida bueno yo estoy sin balas Gus no juego no juego no juego gracias Gus tenemos a todos somos los únicos que no han matado ay por qué te saliste mátalos mátalos chiqui vamos tú puedes Gus ay atrás de ti atrás de ti atrás de ti Gus atrás de ti pecho palomo es que el toque me sobró mirada pelotrante siento una tensión extraña en el hombro pecho palomo vamos con el wither boss ¿cuántos paikigas son? son cuatro ¿cuatro? ¿cuatro? vez duele ahí le dije no estoy no te pongas adelante me vayan para atrás chau 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 pero ya no 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 me gusta y tuvimos otro video hoy ahorita ahorita no grabo asi me van a conocer y es que ahora tengo nuevas camisitas yo tengo esta camisa de loco que tiene un nex es como mujer no voy a grabar contigo no voy a grabar contigo mas que nada ese monstruo malo sigue matalo matalo what gustavo ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Tengo unas tarjetas. Tengo... ¡Cómo soy el único que se me matan! ¿Estás con bus? No. ¿Ya mataron a bus? Ya. Pero igual revive. ¿Dónde está? Ya está la cámara. Mira, pues ahí me... Sí, sí, sí. ¿Cuánto compré? Sí, tengo limpiar porque no lo mato. ¡Uy! ¡Oh! Juntos y lo matamos. ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Toma eso, Paco! ¡Ganamos! ¡No me mató ninguna vez el jefe! ¡No me mató nadie ninguna vez! Bueno. Aquí fue el número cuatro. Sí, de hecho, sí. Sí, fue el número cuatro. ¡No! ¿Y tú, Paco, no me lo fuiste? Bueno, chicos, hasta aquí acaba el video. Nos vemos en la próxima. ¿Todavía no se acaba? Chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!